Hola Tecnófilos, vamos a descargar PicPic y vamos a continuación a instalarlo. Bueno, para descargarlo vamos a Google, escribimos PicPic y Zenet para hacer la descarga desde la web de Zenet. El primer resultado nos devuelve dicha página, hacemos clic sobre él y una vez aquí, pues hacemos clic en el botón de descarga, le damos a descargar y aquí le damos a guardar archivo. Se inicia la descarga del archivo y una vez completado lo vamos a ejecutar para hacer la instalación. Bueno, quedan unos segundos. La herramienta de Microsoft Security Essential lo analiza. Bien, ya lo tenemos. Y ahora desde aquí doble clic y procedemos con la instalación. Bueno, control de cuentas de usuario de Windows Vista, damos orden de permitir. Ventana inicial del asistente de instalación, botón de siguiente, aceptamos, instalación rápida. Vamos a desmarcar esta opción para que solo me instale el programa, no quiero nada de software de terceros. Siguiente. Confirmamos que en esa ruta de instalación es donde queremos instalar la aplicación. Siguiente. Se inicia el proceso de instalación. Finalizamos. cerramos esta ventana que nos abre PicPic al finalizar la instalación. Cerramos la ventana de descargas. Y bueno, pues una vez instalado, aquí nos aparece un acceso directo para la aplicación y si no, lo podéis encontrar en todos los programas PicPic. Haremos clic sobre el icono de PicPic y nos devuelve la ventana de opciones del programa, donde nos habla de la versión del programa, de que para usuarios, la versión que tenemos es para usuarios domésticos, solo uso personal. Le vamos a desmarcar la opción de que compruebe las actualizaciones del programa cada vez que lo iniciemos y le vamos a dejar marcada la opción de que se ejecute el programa del inicio. Aceptamos y la aplicación la tendríamos aquí, en la parte inferior derecha, junto a los iconos del resto de aplicaciones del sistema que cargan con el arranque de la máquina y si hacemos clic encima, pues tenemos acceso a las diferentes herramientas que PicPic nos ofrece. En un siguiente vídeo veremos cómo hacer uso de cada una de ellas o de una gran mayoría y sobre todo del capturador de pantalla en la opción de región.